El Barajero 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 Ay mira con tu voz, voy a con tu reinojar Bájame mi maratita, abrazos de contar Ay mira con tu voz, voy a con tu reinojar Maranquero, soy baranquero Maranquero, soy baranquero Y nada voy a disfrutar Maranquero, soy baranquero Maranquero, soy baranquero Y nada voy a bailar Maranquero, soy baranquero 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 Y nada voy a bailar Bájame mi maratita, abrazos de contar No te voy a Mi maratita, abrazos de contar Maranquero, soy baranquero Maranquero, soy baranquero Maranquero, muy maranquero, maranquero, y nada más Maranquero, muy maranquero, maranquero, y nada más El grupo Juan Y el cabacho Y la chica chileca Buen papi Buen papi Buen papi Buen papi Maranquero, muy maranquero, y nada más Para que no, muy maranquero, y nada más Para que no, muy maranquero, maranquero, y nada más Maranquero, muy maranquero, maranquero, y nada más Eso es aplauso bien fuerte, que se escuche ¡Wow! ¡Esto sí es rumi, eh! ¡Un buen aplauso!